Bueno esto se seca, esto vamos a ponerlo con diferente azul, estilo marble, vamos a hacer una goma y vamos a poner oro, encima, oro, oro lineas, va a ser para acá, algo para acá, el negro lo vamos a hacer negro y gris y un poquito de blanco, ok? Ok, pero quería enseñarte a ustedes algo, porque es bien famoso aquí en Puerto Rico, estilo cemento de aquí, no, si tu quieres una marea así, que es blanco con pintura, un techo así, blanco con pintura, que se ve como cemento, este es uno de los mejores productos que hay para hacerlo. Ok, nosotros lo limpiamos un color que se ve en cemento, hay muchos diferentes colores de cemento, muchos tipos, un cemento que se ve más azul, un cemento gris que se ve más verde, un cemento que está gris, un cemento que es más suave gris, siempre hay diferentes colores de gris, colores de colores de cemento, ok? Un servicio que ellos tienen aquí, un servicio que ellos tienen aquí, que es machean un estilo de cemento para ti, tu sabes? Oh, el cliente lo quiere en este color cemento, yo lo hago siempre ahí en el cliente lo quiere, ese cemento es muy gris, lo quiero ya que se vea un poquito más viejo, por lo menos, si yo lo hago, mira. Ok, la primera mano es el mismo producto, esa es la, la, los aguas que ellos, que yo te di, ya tiene una primera mano de esto, ok? Está en blanco, en normal lo vas a hacer los dos en el mismo color, pero para no gastar tiempo, se pone igual, como estás haciendo vosotros, se pone igual. La segunda mano, no, hay muchos diferentes estilos, no estilos, texturas de cemento. Tú tienes la espátula que, no es espátula, la textura que es como, lo que tienes, es el que es. Pasa la línea así, pasa, da uno, tú sabes por eso de la espátula? Sí, la cuadra. Sí, ese, por el lado. ¿Está bien? Ok, mira, so, hace más grueso y tiene arena, ok? Lo vas a poner sin miedo. Te voy a enseñar de texturas, diferentes tiros de texturas. Puedes hacer muchos tiros de texturas, ok? Hay texturas que se ven un poquito más rough, más rough, échate un poquito, right? Entonces, si quiero, bueno, esto se está secando, lo vas a quemar, ok? Now, hay texturas que son, hay texturas también que son más, vamos a decir, más con huecos, right? Ok, hay estilos que se ven más con huecos. Con estos, lo vas a poner. Si lo tienes más, el hueco más fuerte, lo tienes un poquito más grueso. Now, esto cuando se está secando Se llama en inglés Dry to the touch Cuando tú lo tocas Y no está en tu mano Es tiempo para quemarlo ¿Ok? Está en todos mis dedos No está listo para quemarlo Esto es algo para saber Cuando lo quemo Cuando lo tocas Y no está en tu dedo Eso se llama dry to the touch Seco a tocado ¿Ok? So, eso es un estilo, right? Diferentes estilos de Oh, otro estilo ¿Ok? Lo pones así Pero toda la textura que estoy haciendo Lo vamos a quemar Quemar es poniendo presión Con la espátula Y se va a quemar Así hace su textura más auténtico La cosa es para que se vea auténtico En la pared Que se ve como un estilo de cemento Now, en inglés Esto se llama Decorative cement look Decorative ¿Cómo se dice en español? Decorativo Estilo de cemento Acuérdate Esto es un bien fino Esto es un bien fino Producto Para que se vea como cemento No es grueso como cemento Es algo finito Si tu pared necesita ya estar liso Ya estar bien Para que se nota como se ve como cemento ¿Ok? Si tu pared Yo puedo poner esto encima de cemento también Pero si el cemento está muy Muy poroso Muy textura Necesitamos para dejarlo primero Y no lo vas a hacer con este producto Este producto es muy caro para hacerlo ¿Ok? Vas a comprar stoco O cemento también Otra vez Una bolsa de cemento Aguado Puedes poner en otra mano Que se segue bien Y puedes poner esto encima Pero pones un primer primero Un primer Y le pones esto Yo voy a muchas casas Que ya tienen cementos Pero el cemento no lo usa Se ve Lo tienen más bonito Y eso es donde estoy bien Haciéndolo más bonito Esto aquí Te puede hacer mucho mucho dinero Haciéndolo bien Y sabiendo Cómo ¿Cómo se dice sale? Sabiendo cómo trabajando Venderlo ¿Cómo venderlo? Ese es el secreto Cómo venderlo Hay muchas personas Que dicen El producto El producto Se vende solo Se puede Se puede Pero siempre ayuda Cuando tú sabes Cómo venderlo mejor ¿Ok? Tú vas a una casa Muchas casas aquí En Puerto Rico Que yo soy Noticing Es Quieren todo Moderno ¿Ok? Están poniendo luces así Quieren la pared Todo blanco Cosas así Cuando tú vas a una casa Que es todo blanco Y tú notas El piso es blanco El piso tiene manera De manera como Él lo tiene En gris Su oxito gris Y tiene su furniture En negro Tu miras a todo Eso es que yo hago Yo voy Y yo miro Los Se llama The colored scheme The colored scheme De la casa Los colores de la casa Yo miro Y yo veo Que falta en la casa Yo haciendo eso Yo solo En mi mente Oh el cliente dice Yo quiero Blah 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 Y yo digo Tú sabes Que tú necesitas De verdad Es una pared De estilo de cemento En esa pared Ahí Y miren Nunca pensé eso Mira Déjame enseñarte una foto O déjame enseñarte una foto En esa pared En ese producto Hacemos esa pared Que se ve como cemento De afuera Y te va a costar Te va a costar eso Y va a cambiar Todo tu casa Tú sabes Va a cambiar Oh yo estaba pensando Nada más ahí Si ahí está bonito Pero que yo noté Que tu casa necesita Es esa pared No esa pared Esa pared Es que es Y lo necesita así Y lo puedes vender Confiéndome Personas Esto es bien Popular Bien popular Estilo de cemento Yo lo veo también Estoy manejando aquí Veo todas las cosas De cemento Que tiene Entonces bueno Esto se está secando Vamos a comenzar Vendiendo Y quemándolo Así Vamos a abrir La espátula Rápido Está listo rápido Así Que son Estén Estilo De verdad Mira Para ustedes Ver Yo lo limpio Como Como si estamos En el trago Así es No es un juego Aquí Mira Vamos a regresar Y poner presión Sobrecita Primero Si no te gusta Una textura Acuérdate Todavía está mojado Puedes poner Un poquito más presión Y el presión No todo con tu hombro Puedes ponerlo Con tus palas O cuando lo estás quemando Tú pones Tu espalas Más adelante Y estás poniendo Mucho más presión Con tu cuerpo Para quemarlo Eso es para no Fuerrarte tu brazo Ok No te gusta Esta textura Puedes un poquito Más Presión Lo limpias Pongo Pongo Y ya Cuando esto seca Ponemos un Sealer O podemos poner Algo que se llama Latte de cacho Un falso Cilosani Negro Para poner El estilo De cemento Más sucio A veces El cliente Lo quiere más sucio El estilo De cemento ¿Quieres más texturas? Echa más ¿Lo quieres más parejo? Hácelo Sin textura El secreto Es quemándolo Esto tiene cal Cal Es cauche Cuando tú lo quemas Cuando se está secando Se va a poner más oscuro ¿Vale? Vas a tener Vas a tener Tus pedazos Escuros Claros Escuros Claros ¿Cómo sale eso? Es tú quemándolo Si tú no lo quemas No va a pasar eso No se hace solo Si quieres quemarlo Poner presión Para tener los dos colores Eso es importante Si tú Así se ve eso Y la pared se seca Y todo se ve un color No lo quemas ¿Ok? Necesitas poner Un poquito de textura Quemarlo Para que se noten Los dos colores Eso es importante ¿Ok? ¿Quieres ver Dos colores? Así se hace Tu mano Si esta era Tu pared De verdad ¿Vale? Yo hago Un sección grande Lo quemo Suavecito Todavía no está listo Yo sigo Cuando yo paro aquí Si estoy solo Si yo paro aquí Yo voy a regresar Del primero Comienzo quemando todo Pum, 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 pum Sigo Quemo aquí En el medio Sigo Quemo aquí Hasta el final Quemo todo La pared otra vez Así de mejor Como hacerlo Si tienes Ok Tienes un Un papel Y un lapicero Un papel ¿Viste? Estoy enseñando Secretos De personas Que no hacen Un papel Esto se puede vender Mucho Aquí en Puerto Rico So mira Esta es tu pared Esta es tu pared De verdad ¿Ok? Cuando tu lo comienzas Vas a comenzar Aquí Pum, pum, pum Así Pum, pum Regresas aquí Pum Sigues Pum, pum Y comienzas Yendo más abajo Pum Puedes ir hasta así Pum Y regresas Pum Aquí arriba Pum, pum, pum Pum Paras Comienzas aquí hasta abajo Pum, pum, pum Ya Regresas y comienzas Quemando Regresas Andas para arriba Comienzas quemando aquí Suavecito Regresas aquí Así Este es el proceso para todo Se ve natural Nunca quieres hacerlo todo arriba Primero Nunca quieres hacer eso Nunca quieres comenzar en medio de la pared tampoco Eso es tontería Abajo Comenzando quemando Quema otra vez aquí Sigues En tu pared Hasta yendo abajo Usted entiende que estoy diciendo Eso es importante que todo salga un flow Siempre salga un flow Eso es importante Comenzando de arriba Y haciendo esos cables Ok 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 ¡Gracias!